¡Vamos a la siguiente contienda! Y ahora, llamamos al ring, y ahora, calling to the ring de la esquina azul, from the blue corner, Diego Matacruz. Y ahora, llamamos también al ring, and also calling to the ring de la esquina roja, from the red corner, Alexis El Chocolatito Hernández. ¡Vamos! 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 Damas y caballeros, pelearon a seis rounds, de tres minutos de pelea por un minuto de descanso. Esta pelea está pactada en la división peso mosca en pelea profesional. This fight is six rounds scheduled in the flightweight division. Jueces para esta pelea, judges for this fight. Moises Melham, Eleazar Luna Sr., and Eleazar Luna Jr. Referee in charge, referee encargado, Cesar García. Presentando a los peleadores, entrancing the fighters. En la esquina azul, standing on the blue corner, vistiendo pantaloncillos en negro con dorado, wearing black and gold trunks, con un record profesional de cuatro victorias, una pelea perdida, un empate y cero knockouts. Here stands with a record, four victories, one defeats, one droughts, and no knockouts. De Saltillo Coahuila, Diego Mata. Y su oponente, en la esquina roja, and his opponent standing on the red corner, vistiendo pantaloncillos también en negro con dorado. Also wearing black and gold trunks. Con un record profesional de seis victorias, celo perdidas, un empate y un knockout. He stands with a record, six victories, zero defeats, one draw, and one knockout. De Monterrey, Nuevo León. Alexis, el Chocolatito Hernández. Y ahora, damas y caballeros, ladies and gentlemen, que comience la fiesta. Y ahora, con las últimas instrucciones, con las últimas instrucciones, tu refe, César García. Las instrucciones son las mismas de siempre, nomás estoy recordando, ¿no? Cabezazo, golpe de conejo, abajo del cinturón, los riñones, señores. Háganme caso cuando les hable, por favor. Buena suerte y que ganen mejor. Fuerte, chau. Bueno, pues ahí los tenemos ya. Pues en términos muy parecidos, ¿no? Pantaloncillo negro, con el vivo cero dorado. Con los guantes azules, para ubicarlos, Diego Mata Cruz. Con los guantes negros, el Chocolatito Hernández. Y así estamos iniciando ya, con este pleito. Round cero, a través de TBC Deportes. Vámonos, del lado derecho de su pantalla, el Chocolatito Hernández, Alexis de Monterrey. Frente a Diego Mata, que tiene un evidente mayor alcance, mayor estatura. Ya veremos si trata de aprovechar dicha situación. Así es que vamos con tres rounds, que seguramente serán explosivos, en guantes en color negro. Otro distintivo que lo mencionaba, mi querido Bob. Los guantes en negro para el Chocolatito. En azul para Diego Mata. Aquí están tratando de estudiarse en los primeros episodios, soltando la mano derecha, buscando la zona blanda, la zona baja. Ahí Alexis Chocolatito Hernández, estudiando, montando su primer ataque. Diego Mata. Ahí está el Jaff, que entra limpio, sin embargo, no logra hacer ningún tipo de daño en contra de Diego Mata, que cierra su guardia, esperando los ataques del invicto. Tiene buen récord, ¿eh? El Chocolatito Hernández, con seis ganados, cero derrotas, solamente un empate y un knockout. Así es que ninguno de los dos se distingue por ser noqueadores. Además, te comento que el único empate este que estás mencionando, bueno, se dio en su primera pelea profesional, frente a Neider Valdés Aguilar, el 30 de mayo anterior. Un pleito, sí, por supuesto, donde se declaró, bueno, de esta manera el resultado. Es correcto. Así es que a partir de ese debut, solamente han sido alegrías, han sido éxitos para Chocolatito Hernández, que pinta como para cosas grandes en el boxeo. Por lo pronto tirando ese volado al aire, no hay absolutamente ningún peligro para Diego Mata, que ha respetado demasiado. Ahí estaba entrando y es que sabe que si se descuida, tiene poder, no de un noqueador, Chocolatito Hernández, pero sí para ponerlo en malas condiciones, tirando el óper, Diego Mata, se queda corto. Ahí está otra vez Diego Mata, pero me lo reciben con ese gancho de mano derecha directamente al rostro. El Chocolatito se ve más boxeador, se ve más entero, con mayor repertorio. Ya veremos si ese récord lo puede incrementar. Esta noche está buscando llegar a su séptima victoria como profesional. Ahí están tratando de encontrar la fórmula para montar un ataque. Demasiado respeto hasta el momento de ambos pugilistas. Vamos con los últimos 10 segundos y sabemos que acá es donde llegan las emociones. Diego Mata quiso ir a cazar a su rival, sin embargo se plantó bien el Chocolatito y ya no ocurrió absolutamente nada. Duelo parejo con el que estamos arrancando prácticamente esta velada, mi boca. Sí, sí, sí. Ahí es como estamos observando. Ya tuvimos la oportunidad de ver en el terreno, también a dos prospectos, Gael Valdonado y Ulises Gallegos. Y ahora estos que estamos siguiendo, Diego Mata, él es de Saltillo contra el de Monterrey Nuevo León. Él es de Chocolatito Hernández, mira, qué mote, ¿no? Lo juego Román González, por supuesto, él de Managua, Nicaragua, porcento de boxeador, también en las divisiones pequeñas. Y él, bueno, pues, ha escrito una enorme carrera en el terreno del epoquilismo. Y aquí, hay gente que no le gusta tener un mote que sea similar o que suene a, o que sea igual, ¿no? A alguno otro, sobre todo, si es exitoso, como el caso de Román González. Aquí parece no preocuparle tanto a la Chocolatito Hernández, que tiene que hacer su camino y así también a poco a poco irlo ubicando dentro de este terreno profesional. Por lo pronto, está yendo hacia adelante, queriendo arredrar a por ahí, Mata, a su rival. Ya lo veíamos, metiéndolo sobre la zona de las cuerdas, en las combinaciones, en el golpeo, arriba, y luego, aquí entregando de nueva cuenta ya en el boxeo hacia el centro del cuadrilátero, recomponiendo un poquito más la figura, este mismo Chocolatito que estaba aguantando todo el vendaval que le estaba llegando en los primeros instantes de este segundo giro por parte de Diego Mata. Así es como los observamos a estos púgiles. La última contienda, Diego Montalvo, fue el rival, la decisión dividida que se llevó en esa contienda el Chocolatito Hernández el 18 de mayo anterior. Y después, aquí en este compromiso, mi chava. Sí, correcto, ahí estaba parte del recorrido en este quehacer profesional, en este mundo del boxeo, donde, pues, realmente es muy complicado obtener un lugar en el estrellato. Tienes que tener muchas condiciones, tienes que tener talento, el apoyo, incluso hasta de patrocinadores, de un buen promotor para que se te vaya abriendo el camino rumbo al estrellato. Sí, 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 además de eso que estabas mencionando, ciertamente, como son las cualidades y el desarrollo de las mismas en el apogilismo, Mata, que, bueno, es Diego Jesús Rafael Mata Cruz, que viene también de una victoria ante Jesús Paredes el 16 de septiembre, apenas anterior, el triunfo que se llevó por la vía de la decisión unánima, de aquel peleó del Monterrey en ese pleito que le estábamos mencionando de su apertura en el empate y este otro en el saltillo Coahuila, Coahuila de Zaragoza y por lo pronto ahí los vemos bajando un poquito el ritmo de la contienda, está yendo Mata un poquito más hacia el frente queriendo tirar en golpes volados los guardias naturales que están presentando los dos boxeadores en Chocolatito queriendo castigar a las zonas blandas de su enemigo pero viene Mata también con mucha velocidad los ganchos y después en los rectos castigando también hacia el rostro del rival por la gana no papi está prendiendo el fuego Mata hacia el cierre de este segundo capítulo y así nos dejará con esa postal y ya sintió el poder de puños el Chocolatito Hernández que quedó sorprendido atención aquí realizando la finta y vámonos tremenda derecha la que recetó ahí Diego Mata acá pues ya estaba sin guardia prácticamente un golpe lateral pero con un envío bueno de Diego Mata directamente al rostro del Chocolatito Hernández que no ha tenido una noche fácil no va a ser sencillo mantener el invicto ante Diego Mata que se ha puesto las pilas en este episodio si efectivamente cuando vamos a ir al tercer capítulo de esta contienda vamos a ver en unos instantes de que cuero salen más correas y empieza alguno de ellos a despuntar estoy pensando que en ese camino puede encontrarse Diego Mata por lo menos en los argumentos que ha mostrado en los capítulos anteriores estamos contigo Chava correcto vamos con el tercer episodio vamos a ver si se recupera de ese golpe que recibió el Chocolatito Hernández ahí metiendo muy bien Óper excelente llegó a su destino final y responde con la derecha ahora Diego Mata golpeando la parte del estómago ahí directamente con ese recto ahora Chocolatito Hernández que empieza a encontrar el ritmo y a demostrar por qué en este momento está invicto en su carrera como boxeador profesional le piden utilizar más la derecha a Diego Mata para detener los ataques de Chocolatito ahí está con el yap solamente para marcar distancia ya observo sangre en la nariz de Diego Mata y esa es la zona donde tiene que castigar ahora el Chocolatito otra vez anunciando con el óper se queda corto Diego por la misma fórmula con ese volado con esos ganchos buscando la mandíbula de su rival ahí está le ha podido detener esa sangre que le está saliendo ya de manera muy constante en la nariz a Diego Mata y eso lo tendrá que aprovechar el Chocolatito Hernández hasta el momento pues un duelo parejo mi querido Bob si solamente un knockout tiene el Chocolatito en su trayectoria ya lo estábamos mencionando al momento de repasar su palmarés ante Silvio Gamaliel Delgadillo en el 13 de septiembre de 2019 en un episodio terminó la contienda correcto ahí está llevándolo contra las cuerdas vamos a ver si puede meter una buena combinación Diego Mata sacudiendo la hora el Chocolatito con el par de uppers abajo ahora si el golpeo bien buena combinación Diego Mata que hace retroceder al Chocolatito que está sufriendo para superar para descifrar a este acertijo llamado Diego Mata que se defiende como puede pero también sale adelante con buenas combinaciones cuidado ahí con el choque de cabezas no puede ahí con el movimiento de cintura encontrar a su rival el Chocolatito y otra vez anunciando con ese gancho de mano izquierda un buen episodio es el que estamos teniendo en este momento de la pelea ya estoy observando más cansado a Diego Mata ya le está costando hacer esos golpes esas cuestiones de ataques largos sin embargo se reserva todo ya es una constante de Diego Mata apostar por los últimos 10 segundos para sorprender a los jueces y ahí está culminando este que es el tercer capítulo de la contienda vamos a observar momentos importantes de lo que ha sucedido en este lapso de 13 minutos cuando empieza a sangrar a Mata ahí en la fosa nasal pero esto no le está minando la vocación ofensiva lo veo conectando también golpes de mayor poder será más contundente él estaba cerrando muy bien la guardia el rival buscando en los ganchos al hígado protegiendo esa zona del otro lado estábamos observando al chocolatito que por otra parte tiene menor gasto en la cantidad de envíos que realiza pero aún con eso también es pues un tanto más efectivo menor cantidad de golpes que tira pero con una buena dosis de efectividad vamos al cuarto giro con un saludo a toda 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 la afición gracias por estar con nosotros a través de esta señal de boxeo total por TBC Deportes Round 0 en esta presentación ya hacia el cierre de temporada 2023 una gran campaña que grandes oportunidades le han dado a varios muchachos Round 0 un abrazo al charro claro que sí a la promotora de este Round 0 que pues le ha dado muchos chances como ya lo estábamos mencionando a prospectos de mucha valía dentro de las funciones que está armando en este terreno del pugilismo viene Mata yendo hacia el frente quería cortarle la salida a su rival cortarle esa esquina pero no puede conseguirlo en el side step pero le está caminando ahí veíamos a la Chocolatito Hernández otra vez en las combinaciones de Mata abajo y arriba abajo y arriba quiere castigar con los ganchos a la zona hepática la respuesta también en cortito en los ganchitos y después el llaveo y bueno colocándose a zurdo tirando también el recto en algún momento se le encuentra a este Chocolatito que cero dulce Chocolatito pero es amargo este no es dulce así es que si no 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 siempre tiene que ver con esa dulzura mi querido Bob ¿cuál pides tú cuando vas a pedir un café o un chocolate? yo la verdad pido el más amargo yo también entre más amargo mejor soy de los de amargo no tiene nada que ver con el productor pero él también entre más amargo no sé si también dicen el chocolate al productor por amargo como este Chocolatito Hernández pero se quejaba ahí de un cabezazo lo incomodó finalmente esa acción de Diego Mata afortunadamente no hay ningún corte nada que lamentar y le han trabajado bien esa esa herida ese golpe que le dieron finalmente a Diego Mata en la nariz se la controlaron bien porque en el round anterior ya estaba lleno de sangre incluso llegó esa sangre a la boca sí 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 así es que le permite trabajar con mayor comodidad se vuelve a cambiar azul el chocolatito ahora lo hace hacia derecho y esto bueno pues buscando claro que sin destaterra su enemigo se queda con el chaf no muy ortodoxo pero a final de cuentas marcando la distancia uy ese ópera que le estaba metiendo de izquierda al ventón por la cara no papi ahí el chocolatito aprovechando que ligeramente Mata Cruz estaba bajando la guardia y alcanza a conectarlo así es como estamos culminando ya con este cuarto giro de la contienda vamos ahí con los mejores momentos un intercambio constante para mí ha sido mejor el chocolatito Alexis Hernández pero siempre quedará ahí todo al aire mientras el rival esté de pie todo puede ocurrir y Diego Mata tendrá que venir de atrás tendrá que hacer buenos ataques para intentar responder a lo que le está presentando el chocolatito el chocolatito invicto mi crió ese sí ahí ya lo estábamos repasando precisamente con ese palmarés de seis victorias y un empate al que observamos a la derecha en la pantalla vamos a ver si puede mantener ese camino inmaculado en este arranque de su trayectoria profesional venga mi chava correcto así es que vamos con el quinto asalto quinto episodio parece que está consciente ya el chocolatito que está delante en las tarjetas y ahora cuidado algún problema no sé si el protector salió volando de algo se está quejando ya desde hace ratito con la cuestión de los cabezazos el chocolatito esto podría terminar la batalla se han encontrado en par de ocasiones cabeza contra cabeza Alexis el chocolatito contra Diego Mata contra las cuerdas solamente es una estrategia de parte del chocolatito para venir con los uppers buena combinación pero acá está respondiendo Mata otra vez ya le volvieron a sacar sangre de la nariz ahí es donde tiene que atacar buen volado de derecha que logra el objetivo los uppers se cierra bien la guardia baja bien los codos el chocolatito para evitar el daño en la zona del hígado ahí está con esa combinación bueno Mata tira mucho pero no hace tanto daño amigo si 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 ahora yendo por los golpes externos queriendo conectar a su rival sobre todo en las zonas blandas para intentar restarle un tanto de velocidad y es que este es un tipo de trabajo sistemático el que puedas llegar a esas regiones del cuerpo del rival y poco a poco él lo vaya resintiendo y vaya mermando su velocidad la firmeza también de sus piernas para tirar algún golpe ahí está alejándose de la zona de castigo el chocolatito que insistimos se recarga mucho en las cuerdas pero solamente es para invitar a atacar a su rival a Diego Mata que allá va en la persecución ya lo ve un poco cansado con ese afán de recortar la distancia a Diego Mata buena defensa moviendo la cintura no le pudo conectar ninguno de esos cuatro golpes que tiró Diego Mata al chocolatito ahí buena ahí la mano izquierda con ese intento de gancho directamente al rostro ya lo decíamos tira mucho Diego Mata pero no conecta no hace daño mucho mayor calidad de boxeo de parte de chocolatito Hernández vamos con los últimos 20 segundos pero también Diego Mata en una de esas puede conectar el golpe de suerte de tanto que ha tirado uno de estos pueden impactar el rostro del chocolatito y depositarlo en la lona ahí está ninguno de los dos rehuye a la pelea frente a frente en la distancia corta en el terreno corto chocolatito dice que pasen los segundos voy ganando según su perspectiva y la de la esquina y bueno pues así está culminando dice que no hay quinto malo este no lo fue por supuesto sigue siendo el pleito muy parejo y ve que buenas combinaciones por parte de chocolatito y aguantando ahí con la guardia cerrada le estaba tirando como bien lo decías mucho Mata Cruz pero sin hacer verdaderos contactos a la humanidad del rival ahora sí ahí era diferente con los ganchitos los uppers el gancho a la zona hepática pero después venía la dosis de chocolate en este partido en este partido en este en esta partida que estamos no digas partida de qué solo di partida de partida de boxeo que estamos siguiendo y que bueno pues ahí nos estaba regalando también esa imagen este chocolatito Hernández sexto round de la contienda la invitación de César García hacia el choque de guantes que dice chocolatito pues mi cuate hasta que nos bajemos y a ver te conozco de vista mi chavo es correcto aquí estamos compitiendo y bueno esa es la actitud que tienen algunos boxeadores y después estamos observando ya como llega con toda velocidad el chocolatito con los golpes volados que está yendo hacia el rostro de su rival que le maneja muy bien la cintura ahí con el bending evitando que le caigan todas esas granadas con las cuales buscaba aflojarle el cuerpo el mismo chocolatito ya les decíamos este es un chocolate que se ha visto amargo si no pregúntenle a Mata Cruz como va pasando algunas fatigas para poder conectar a su enemigo que cuando se le acerca cuando le recorta la distancia le cierra bien la guardia entonces los esfuerzos por castigarlo se tornan no realmente efectivos ahora con el job y después las combinaciones abajo y arriba bingo bingo arre arre venga venga rifándosela ambos boxeadores otra vez conectando al cuerpo el chocolatito arriba pero rabioso el perro y le patea la reja y Mata Cruz regresa también tirando aunque ahora tiene que aguantar entre ganchitos y el uppercut la candela que le está tirando el chocolatito mi chava si correcto pues acá están los momentos ya definitivos de este combate un momento crítico en el que Diego Mata debe de resistir esos golpes esos volados que está intentando sobre todo con mano derecha el chocolatito Hernández que pues tampoco la ha tenido tan fácil un rival que no se dobla un rival que sigue tirando golpes como Diego Mata y aquí están otra vez las combinaciones se reacomoda chocolatito que se está yendo por esa esquina neutral alcanza a tirar y conectar sobre el rostro de su rival lo quiere sacudir lo quiere cruzar pero por momentos también está bajando ligeramente la guardia le está permitiendo a Mata Cruz que lo conecte en esa zona no parece ser con tanto poder aunque ahora sí se está apañando de lo lindo fuego 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 en este cuadrilátero a cuando Mata Cruz estaba conectando tres cuatro hasta en cinco ocasiones de manera consecutiva sobre la humanidad del chocolatito Hernández últimos segundos para concluir con la contienda todo vapor se está yendo Mata Cruz chocolatito haciendo lo propio y ahí culminando ya con este pleito no que no había saludo como no esa era la actitud ya lo decíamos como no de un combatiente arriba del cuadrilátero correcto reconociendo cada uno el esfuerzo que se ha dado y creo que la gente ha disfrutado de una buena pelea un buen espectáculo finalmente son dos jóvenes prospectos ahí está el chocolatito que pinta insisto para grandes cosas con ese récord para mí va a ganar el combate llegará a siete victorias del otro lado Diego Mata que es muy probable que llegue a su segunda derrota a cambio de cuatro victorias y un empate todo está en manos de los jueces ahora y ahí veíamos como estaba conectando abajo y arriba con mucho poder metiendo los ganchos al plexus y también a la región hepática el chocolatito rematando arriba y esta dosis también en donde como ya lo decía se estaba apañando Mata Cruz tres, cuatro hasta en cinco ocasiones llegando a la humanidad de su rival golpeando arriba abajo en las combinaciones en esa refriega en la cual estábamos observando que dejó una buena dosis de golpes sobre su rival y ahora es Benester conocer el resultado de la contienda cuatro victorias en el palmarés para Mata Cruz seis para el chocolatito Hernández este de las seis una antes de el límite de Saltillo Mata Cruz de Monterrey el chocolatito Hernández que pues casi están junto con pegado estas dos hermosísimas ciudades en el norte de la geografía mexicana y bueno pues ya atentos para lo que será la entrega de resultados en este programa boxístico gracias gracias por acompañarnos a través de esta señal de boxeo total por TBC Deportes round 0 5-9 para ustedes y ya están los resultados en la mano de el anunciador que se está quemando las habas ahí por darnos a conocer qué es lo que han opinado los jueces en esta contienda y bueno pues ya están los boxeadores ahí en el centro de la cuadrilátero vamos a escuchar damas y caballeros ladies and gentlemen Construirama en Aje Alagrancia presents the judge's decision Construirama y Aje Alagrancia presentan la tarjeta de los jueces Moisés Melham 59-55 Eliazar Luna 59-55 y Eliazar Luna Jr 60-55 ganador winner por decisión unánime by unanimous decision de la esquina roja on the red corner Alexis El Chocolatito Hernández y así se mantiene invicto mi chava está llegando a 7 victorias en el terreno profesional correcto ahí está lo invicto que mantiene El Chocolatito vamos en un corte volveremos con ustedes apenas va empezando esta función para ver se un más más ờn no la otra será la cosa es el x Gracias.